Justamente como lo mencionaba Enrique, han pasado 25 años de la captura del cabecilla terrorista Ismael Guzmán Reynoso. Miembros del GIM revelaron detalles hasta ahora desconocidos de la heroica Operación Victoria. La victoria que no debemos olvidar. La visión era de que teníamos que destruir a Sendero. Antes de llegar a ubicar la tristemente célebre Casa de Surquillo, el GIM tuvo que descubrir toda la organización que había construido Sendero Luminoso. Una difícil misión en la que las limitaciones logísticas no hacían más que motivar a los jóvenes agentes de este destacado grupo de inteligencia. Las cámaras fotográficas y de video que se emplearon para vigilar a los miembros de Sendero Luminoso fueron artículos que les incautaron a esta misma organización terrorista. A Sendero lo hemos combatido con sus propias armas, arrebatándole lo que ellos tenían. Incluso el atestado policial que se hace a Abimay Guzmán, el material que se utilizó, que son las hojas, los papeles, el calco, todo eso, fueron los que se encontraron en sus grandes almacenes. Tras meses de trabajo de inteligencia, los agentes llegaron a ubicar a dos mujeres, Angélica Salas de la Cruz y Nelly Evans Risco. La policía tenía fuertes sospechas para creer que ellas eran piezas claves para descubrir el paradero de Abimay El Guzmán. Las investigaciones posteriores confirmarían que ellas fueron las encargadas de cuidar del cabecilla senderista antes que esa tarea pasara a manos de Maritza Garrido Leca y Carlos Inchaustegui. Nelly Evans era muy cuidadosa a la hora de hacer coordinaciones con otros miembros senderistas. Para ello utilizaba varios teléfonos públicos. Cuando baja el objetivo, va buscando los teléfonos y no hablaba hasta que se dirigió al único teléfono que funcionaba. ¿Y qué había pasado? Que en horas de la madrugada mi amigo había ido a malograr los otros teléfonos para que solamente quede uno bueno y pueda hacer esa llamada. El general Tello también cuenta otra anécdota que surgió durante el seguimiento a Las Palomas, esta vez con Angélica Salas de la Cruz. Uno de los agentes que la vigilaba a diario desde muy temprano, de pronto perdió comunicación con él. Lo que pasa es que cuando trataba de ubicarme para tener una visión, vi que ella levantaba la mano para tomar un taxi. Apagué la radio y puse mi cargamonía de taxi. Y tuve la suerte que paso y me levanto a la mano y le hago el taxi. Sin embargo, días después, Sendero Luminoso advierte el peligro que corrían permaneciendo en esa vivienda y deciden abandonarla. El 12 de septiembre, a las 2 de la tarde, el Grupo Especial de Inteligencia decidió golpear primero la casa ubicada en el Girón, Los Rubíes, en la urbanización Balconcillos. Allí, el hoy comandante en retiro, Guillermo Bonilla, había logrado la captura del Coordinador Nacional de Sendero Luminoso, Zenón Vargas Cárdenas. Cuatro horas más tarde, después de esta exitosa intervención, se dio inicio a la Operación Victoria. Están entrando dos personas a la casa. En su nombre hay una mujer. Cambio. Hay movimiento, parece que van a salir cambios. Adelante, procedan. Tenemos al cachetón. En el momento de la intervención, yo continuaba todavía en el registro domiciliario del Coordinador Nacional. En ese momento, ya estábamos pendientes. A las 8 y 45 de la noche, los agentes Julio Becerra y Ana Garzón, conocidos hasta el día de hoy como Ardilla y Gaviota, lograron ingresar a la vivienda que custodiaban Carlos Inchaustegui y Maritza Garrido Leca. Finalmente, los agentes habían encontrado a su objetivo. Valín Cirano lo llama a Benedicto, diciéndole positivo, positivo, cayó el cachetón. Bueno, en ese momento, hemos saltado por los aires. Y hemos estado aquí, haciendo las actas, todos, los papeles, las actas, terminado en el aire. Inchaustegui decía, mátenme, mátenme. Inchaustegui quería que nosotros lo matáramos. ¿Por qué? Porque el partido iba a cobrar una revancha contra ellos, porque supuestamente ellos no cuidaron al presidente como debe ser. Después de 25 años, los agentes del Grupo Especial de Inteligencia GEIN han sido declarados héroes de la democracia, un merecido reconocimiento al trabajo que terminó con la época de horror y marcó el inicio de la pacificación en nuestro país. Que sepan, hubo un grupo de hombres y mujeres que pusieron el pecho para poder enfrentar a un enemigo y derrotarlos. Lo tomamos con toda humildad, con la humildad que siempre le ha caracterizado a todos los miembros del GEIN de trabajar y seguir trabajando. Y si se volviera a repetir y si todavía Dios nos permite estar vivos, pues estaremos dispuestos a continuar con esta lucha. Terrorismo nunca más.